Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. No sé si lo notaron, pero estuve exactamente un mes sin grabar videos, necesitaba descansar, tomarme ese tiempo. Sin embargo, les dejé los suficientes chores para todo ese mes. Así que hoy vamos con un nuevo video y se trata de los tratamientos naturales y económicos que puedes conseguir en cualquier parte del mundo. Ustedes saben que esta es una serie de videos que tenemos, por aquí se las dejo y este es el número 9. Así que espero que les guste y los dejo con el video. Como siempre les digo, hay diferentes opciones para tratar la psoriasis. Siempre les digo que vayan primero al médico y si no les funciona, prueben otros tratamientos. Entre esos, por supuesto, hay tratamientos naturales. Y de eso se trata esta serie de videos donde básicamente encuentran tratamientos o naturales o económicos que pueden conseguir en cualquier parte del mundo. Y vamos con el primero y se trata del té de bardana. El té de bardana se ha utilizado ocasionalmente para tratar de aliviar los síntomas de la psoriasis debido a sus propiedades potencialmente antiinflamatorias. Puedes preparar infusiones con raíz de bardana seca y tomar una o dos tazas al día para ofrecer cierto alivio. Aunque algunos han encontrado beneficios al tomar esto, no puede ser que les suceda a todos. Así que sería cuestión de probar a ver qué tal te funciona a ti. El segundo que tenemos es el aceite de nin. Y si eres de Venezuela o tal vez algún país cercano de América Latina, seguro lo has escuchado. Por lo menos yo en mi país sí he escuchado muchísimo hablar de esta planta. Y el aceite de nin se ha utilizado para aliviar la psoriasis debido a sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Lo que puedes hacer es aplicar este aceite sobre las zonas afectadas con psoriasis y masajear suavemente. Esto lo que te va a ayudar es a ofrecer cierto alivio y a bajar un poco la irritación y la inflamación. El aceite de nin lo puedes comprar, seguro lo venden en alguna tienda naturista en tu país. O si no, puedes buscar la planta y realizar el aceite. Luego tenemos baños de infusión de cola de caballo. Los baños de infusión de la cola de caballo han sido considerados por su posible efecto en la psoriasis para aliviar la inflamación. Debido a que tiene propiedades antiinflamatorias. Lo que puedes hacer es agregar esta hierba a un baño. Si tienes una tina para poder bañarte es ideal. Y con eso haces una infusión para todo tu cuerpo. Y esto te va a ayudar muchísimo con la irritación y la inflamación. Y por supuesto es algo temporal y es para calmar la piel. Pero te va a ayudar bastante. Por ejemplo, si estás pasando por un brote que la piel se siente súper seca, tirante y cada vez sale más. Entonces va a ser una buena opción. La siguiente es infusión de regaliz. La infusión de regaliz se ha considerado por sus posibles efectos antiinflamatorios para la psoriasis. Por supuesto, beber esta infusión te puede ofrecer cierto alivio y el regaliz es utilizado mayormente para tratar como la acidez estomacal, la tos y algunas otras cosas. Son como pequeñas ramitas según recuerdo. Pero lo que más te va a ayudar para la psoriasis es por su gran propiedad antiinflamatoria. El siguiente es infusión de consuelda. La infusión de consuelda ha sido explorada por sus posibles beneficios para la psoriasis. Debido por supuesto a sus propiedades antiinflamatorias. Como pueden ver, todos estos medicamentos son básicamente antiinflamatorios porque además de la psoriasis donde la tenemos, se inflama esa zona, sobre todo si nos echamos uñas. Y también, por ejemplo, si sufrimos de artritis psoriasica, son cosas que nos van a ayudar bastante a aliviar esa parte. Por supuesto, consumir la infusión de consuelda te puede ayudar muchísimo a reducir todos estos síntomas, aunque los resultados pueden variar. Y otra cosa es que tienes que tener en cuenta y mucho cuidado con esta infusión porque tomarla mucho puede ser perjudicial y tener efectos secundarios. Y los efectos secundarios se pueden ver reflejados en el hígado, así que debes consumirla con moderación. La siguiente es infusión de corteza de sauce blanco. Y la infusión de corteza de sauce blanco tiene propiedades antiinflamatorias, obviamente, pero es una opción que puedes consumir para aliviar los síntomas en ciertos casos. Lo que sí debes tener en cuenta y mucho cuidado con esta infusión de corteza de sauce blanco es que contiene salicina que es similar a la aspirina. Y esto puede tener interacciones con ciertos medicamentos. Siempre que vayan a consumir algún tipo de tratamiento natural o algún ingrediente natural, por más que sea natural, si tienen a su médico, por favor, consultenlo. Porque estos tratamientos naturales pueden repeler un poco con los tratamientos que estés utilizando orales. Y no solo con medicamentos que estés tomando para la psoriasis, sino con algún otro medicamento en general que estés consumiendo. Así que antes de tomar alguno de estos es mejor consultar con tu médico, sobre todo si tienes algún otro problema de salud. El siguiente es el aceite de sésamo. Y el aceite de sésamo se ha utilizado en casos de psoriasis porque tiene propiedades hidratantes y antiinflamatorias. Así que lo que puedes hacer es aplicar el aceite suavemente sobre las zonas afectadas donde tienes psoriasis. Y esto lo que te va a ofrecer es un alivio temporal y va a reducir la picazón y la sequedad también. Aquí en mi país no se le conoce como aceite de sésamo como tal, sino aceite de ajonjolí. Conocemos más lo que es el ajonjolí y son esas pequeñas semillitas. Pero como les dije es muy bueno por sus propiedades antiinflamatorias y sobre todo hidratantes. Lo puedes preparar en casa y también por supuesto lo puedes comprar en alguna tienda naturista. Luego tenemos los baños de infusión de malva. Y estos se han considerado debido a sus propiedades antiinflamatorias. Y lo que puedes hacer es agregar esto al baño, a la tina donde te vayas a bañar. Y lo que va a hacer es reducir lo que es la comezón, la sequedad y por supuesto acalmar esa piel irritada cuando tenemos muchísima psoriasis. O cuando estamos pasando por un proceso difícil con la psoriasis. También yo lo que les recomiendo cuando vayan a hacer este tipo de infusiones es que sea con agua tibia. Evítenlo hacer con agua fría, fría, si no mejor con un agua tibia. Y también donde tengan la psoriasis luego que estén un tiempo en la tina se van dando suaves masajes para ir eliminando todas esas escamas inmediatamente. Luego que salgan del baño se secan no mucho, solo un poco. Y se aplican una crema muy muy hidratante y eso les va a ayudar bastante a calmar toda la piel irritada, la resequedad y todo eso. Luego tenemos la infusión de equinacea. La infusión de equinacea se ha probado por sus propiedades inmunomoduladoras en la psoriasis. Consumir esta infusión podría tener beneficios muy buenos para la psoriasis, pero por supuesto todo puede variar. No sé si han escuchado alguna vez de la equinacea, pero se utiliza mucho para personas que tienen cáncer o algunos otros problemas referidos al sistema inmunológico. Y ustedes saben que la psoriasis es uno de ellos. Nosotros tenemos algo mal con nuestro sistema inmunológico y por eso tenemos psoriasis. Pero también deben tener mucho cuidado al consumir esta porque puede interferir con otros medicamentos. Así que saben, consulten con sus médicos antes. Y por último tenemos los baños de infusión de valeriana. Y estos se han utilizado por sus propiedades relajantes para tratar la psoriasis. No sé si alguna vez han escuchado de la valeriana, pero yo lo que he visto aquí en mi país es que la venden como unos goteros. Y eso lo aplicas en agua o en alguna otra cosa que vayas a tomar para ayudarte a calmar, a relajarte. Es básicamente no exactamente como un sedante. Es algo parecido a lo que es un sedante, pero sin el efecto de dormirte. Sino de simplemente relajar tu cuerpo. Así que lo que puedes hacer es comprarla en forma de botero para aplicar y tomarla. Pero también aquí el que les traigo y les comento es el baño de infusión de valeriana. Y lo que puedes hacer es aplicarla al baño. Esto para ayudar a aliviar lo que es la tensión de la piel, la sequedad y todo eso para que la piel reaccione de manera diferente. Y bueno chicos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Recuerden ver esa lista de reproducción donde tenemos ya 8 videos y con este sería el número 9. Y en cada uno les traigo muchísimas opciones. Estas son opciones un poquito más buscadas, pero los dos primeros o tres primeros videos son los que más he usado yo. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de darle like y compartir para que siga creciendo esta familia. También si no me siguen en mis redes sociales me pueden conseguir como Anabel Carlina. Y si no se han suscrito a mi canal lo pueden hacer en el botoncito que está allí debajo. Muchísimas gracias por verme y recuerden que nuevo video todos los domingos y chores toda la semana. Chau chau. Chau chau.